Música Hay un ruido ahí Vamos a hacerlo de lo del tabú, vale Entonces, vamos a crear cuatro categorías Vale, aquí tiene acción, cualidad objeto y personal Para definir una acción, ¿qué categoría gramatical usamos? Verbo mínima No, verbo, categoría gramatical La cualidad, adjetivo Vale Objeto, un sustantivo Y para un personaje un nombre propio A este juego jugamos todos, porque es muy fácil Porque hay que pensarlo Os voy a repartir luego una tarjeta a cada persona, a cada alumno para que la rellené Yo voy a hacer un ejemplo Mira, este grupo se reparte Uno hace la tarjeta de acción Otro de cualidad Otro de objeto y otro de personaje Y ahora Y ahora, tenéis que poner cuatro palabras prohibidas ¿Vale? Por ejemplo A ver, ahora voy a hacer de personaje Yo pongo ¿Está bien? ¿Vale? Pablo Motus ¿Sabéis quién es, no? Son el personaje conocido Y ahora Las palabras prohibidas Vamos a ponerlo difícil, ¿no? ¿Qué más? Presentador Presentador, por ejemplo ¿Qué más? Pero me levantáis la mano ¿Quién quiera aportar algo? Antena 3 ¿Hay alguna palabra más? En los famosos ya No hay guardias Pero me levantáis la mano El ¿Qué? La encasiva ¿Qué más? Luego la juntamos todos Y vamos saliendo A jugar aquí A la pizarra ¿Lo tenéis claro? Primero Repartido las categorías Los que seáis cinco Pues repetid categorías ¿Vale? Pensad cuál va a ser Vuestra categoría Vuestras palabras tabú Las palabras prohibidas Cuando lo tengáis listo Lo pasáis a limpio En la tarjeta que os voy a repartir Pues ya está Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 a escribir la base de un juego. Ahora nos faltaría las instrucciones. Os voy a explicar yo las instrucciones, porque en vuestro producto final tenéis que redactar las instrucciones, ¿vale? Un alumno sale, tiene aquí un nombre de las categorías, un verbo, bueno, una acción, una cualidad, un objeto o un personaje. Las cuatro palabras que están debajo son palabras prohibidas. No se pueden decir. Tú vas a intentar definir a tu personaje, a tu abogación, lo que te haya tocado, sin esas cuatro palabras prohibidas. Para ello podemos usar sinónimos, hiperónimos, antónimos, todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Venga. Voy a decir a Paula porque es la primera de la lista. A continuación sale el que lo haya adivinado. Yo después voy a intentar darle siempre la palabra al que me haya salido para que salgamos todos, ¿vale? Atentos. Yo le doy la categoría, ¿vale? Voy a vigilar con la categoría, ¿vale? Voy a vigilar con la que no diga las palabras tabú. Es un personaje. Es un personaje, ¿vale? Que tiene aproximadamente 30 años, que conoce casi todo el mundo. Es fontanero y de enemigos principales como... Pablo. Mario. 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 Vale. Vale. Ancetado. Es que... La tita ya está, ¿eh? La siguiente es... No jugamos mal porque me tardaba mucho. La siguiente es una acción. Es un personaje de ficción. Es de color rosa. Hola. Quien la haya hecho, ¿vale? Ya sé quién la ha hecho, por eso no me doy la palabra. Laura. Ahí, Andrea. Papi. Muy bien. Hola. ¡Gracias!